Siento no poder ofrecerte nada más, pero la nevera está vacía. Tendrás que ocuparte tú de llenarla. Claro, no se preocupe. ¿Usted no toma nada? No, no. Ya beberé luego. ¿Podría ver el resto del piso? La habitación, el baño, la cocina... No hay prisa. Primero vamos a conocernos mejor, si no te importa. No, claro. ¿Se te ve muy sano? ¿Haces deporte? Sí, bueno, salgo a correr toda la mañana, voy al gimnasio de vez en cuando. Muy bien. ¿Fumas? No, no me van ese tipo de cosas. A mí tampoco me gusta nada el sabor de tabaco. Es muy rancio, me sienta muy mal. Oiga, el anuncio decía que esto era un piso muy luminoso. Lo es, lo es. Es que tengo una enfermedad en la piel, me estoy tratando. Y como comprenderás, la luz del sol es muy danina. Vale, lo siento. ¿Y cómo se encuentra? Mucho mejor ahora que tú estás aquí. Creo que ahora sí beberé algo. ¿Quiere que se lo traiga? No, no. ¿Y estás aquí? No, no. ¿Y tú? No, no. ¿Y tú? Gracias por ver el video.